Muchas gracias, Daniela Rago. Gracias, espléndido. Gracias, Estefanini Argentina. Hoy tengo el placer de entrevistar a Natalia De Vita. ¿Cómo te va, Natalia? Primero te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos. Entrevista internacional porque estás desde Miami actualmente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Aquí estamos. Bueno, presento. Natalia es coach, ejecutiva, es experta en soft skills, en habilidades blandas, en cambios de mentalidad, cambio de mindset. Hace más de 20 años que viene trabajando en el mundo corporativo. Por lo que veo de ella, está trabajando en el mundo corporativo desde los 10 años. Docente de la Universidad de UADE y de Universidad de San Andrés, mentora y embajadora de Voces Vitales. Una de las principales referentes hoy que tiene el país y el mundo en todo lo que tiene que ver con la transformación, especialmente, de los cuadros ejecutivos de las empresas. Y voy a empezar, Natalia, en este mundo tan cambiante, con tanta crisis y crisis permanente, ¿no? Esto de salir de nuestra zona de confort. Que me cuentes un poquito la importancia de esto del autoconocimiento. La otra vez te vi en una conferencia que la verdad que fue sorprendente y ponías mucho énfasis en el autoconocimiento. ¿Por qué esto es importante tenerlo tan presente, especialmente hoy en el mundo del conocimiento? Mira, Diego, hoy estamos viviendo un cambio de paradigma a todo nivel. Político, social, económico, personal y profesional. Entonces, lo que nos va a sostener en esta era del cambio es justamente los recursos internos que podamos manejar frente a situaciones de cambio, frente a la ambigüedad, frente a la incertidumbre, frente a todo lo que estamos viviendo. Fíjate cómo la pandemia nos prestó, digamos, ese momento para poder transcurrir tanto cambio. ¿Por qué el autoconocimiento es clave? Porque sabiendo quién soy, qué me motiva, qué me preocupa, qué me gusta, puedo tener más dominio justamente de esos recursos. Y no que la situación me supere y no que la situación me venga de sorpresa. O sea, cuanto más robusta, más confiada, más en tanto conocimiento con mis recursos internos, voy a poder tener más herramientas hacia la fuera para enfrentar este tipo de situaciones tan cambiantes como tenemos hoy. Natalia, vos sos, y te vi, muy pragmática, muy práctica porque aparte vos hablás con gente donde no solamente te quedás en lo conceptual, sino que estás realmente a ayudar al cambio. Porque cuando uno ayuda, y más en las organizaciones, cuando estás hablando tanto a nivel de liderazgo número uno, un cambio a ese nivel implica un cambio en toda la cultura de la organización. ¿Cuáles son las tres, cuatro cosas que surgen recurrentemente cuando vos tenés estas experiencias con esos líderes? ¿Cuáles son esos dolores que están teniendo y de alguna manera cuáles son esos tips o esos consejos que vos normalmente, somos todos diferentes, pero normalmente estás trabajando? Lo que encuentro en las organizaciones es justamente esto, ¿no? Una cultura cuyo mindset tiene que ver con cierta resistencia a cambiar. Se entiende que el cambio es necesario y a nivel comité ejecutivo están dispuestos a generar el cambio. Pero lo que cuesta es como el cascadeo, la bajada, la transferencia a que todos los líderes puedan hacer lo propio con sus equipos. Eso es lo que me encuentro muchísimo. Por lo tanto, estoy trabajando con equipos y con líderes en el cambio de modelo mental. No solamente personal, sino ese mindset que está ya instalado en la cultura de la organización. ¿Cómo lo cambiamos? A partir de cambiar un poco el mindset que están trabajando los líderes. Y en eso es sumamente importante porque el mindset, cuando yo hablo de modelo mental, es el conjunto de pensamientos, de creencias, de patrones que tiene cada persona. Es cómo ves la vida, cómo interpretás lo que sucede en la realidad. Y de acuerdo a cómo lo interpretás, es cómo tomás decisiones, es cómo te enfrentás a cada situación. Por eso el tip hoy es, revisemos nuestros modelos mentales, porque el que me trajo hasta aquí quizá no sea el que me lleve hacia adelante. Y en eso hoy estamos trabajando mucho con los líderes, con comités ejecutivos, con grupos, con las personas en general. Porque todos tenemos que hacer un receteo cada vez más seguido de nuestros pensamientos, nuestras habilidades, para ver si se van ajustando a los desafíos que la realidad nos está enfrentando. Y algo, ¿sabes qué? Es súper interesante que también te escuché esto de, no sé si era con estos términos, pero algo así, es que en una oración de las cosas que nos pasan, uno puede elegir ser sujeto u objeto de lo que está ocurriendo. Y cómo eso te cambia y te pone en un grado de responsabilidad. Las cosas no me pasan, las cosas pasan y tenemos que ver qué hacemos nosotros con eso. Y en este marco, en esta línea donde, de nuevo, hay mucha gente incómoda, porque como vos bien decís, no solamente se trata de los líderes, sino también de la cultura, con tanto movimiento hoy en las organizaciones, con tanto estrés que genera salida y cambio, ¿no? Digo, vos desde tu mirada personal y profesional, ¿cómo guiarías eso? La gente que nos está escuchando, o sea, espléndidos, nos están escuchando ejecutivos, mandos medios, emprendedores que dicen, sí, yo estoy viviendo eso, estoy viviendo muchos cambios, la verdad que es una crisis permanente. A ver, ¿qué tengo que hacer? Yo, para desarrollar mi autoconocimiento, y yo dentro de un equipo de trabajo para ayudar a transformar esa cultura. Mira, es muy importante esto que decís. Primero, el líder, esta persona que está liderando un equipo o un líder potencial, lo primero que tiene que empezar es hacer ese recorrido y revisarse en términos del autoconocimiento. Bueno, a ver, si tuviese que hacer un diagnóstico, ¿cómo estoy en este sentido? ¿Cómo estoy con mi resiliencia? Hoy por hoy, un líder, más allá de lo técnico, tiene que ser un líder resiliente, un líder empático, comunicándose asertivamente, un líder que también piensa en el bienestar de las personas. Por supuesto que esto no se hace en detrimento de los resultados. El líder está dentro de un negocio y tiene que producir resultados, pero también tiene que producir impacto en la gente. Entonces, me reviso y como líder, ¿cómo estoy frente a esto? Del 0 a 10, si tuviese que decir cuánto estoy en autoconocimiento, ¿cómo estoy? En resiliencia, en bienestar, en el manejo de mis emociones. No hay nada más importante que observarse a sí mismo y empezar como a autodiagnosticarse en el sentido de decir, ¿cómo estoy en estas habilidades que son tan relevantes hoy para los líderes? Y si me encuentro con que algún puntaje me está dando flojo, bueno, es un momento para darme cuenta que necesito hacer una acción. Porque sostenido en el tiempo, al líder le va a hacer como un límite que no tenga estas habilidades más soft desarrolladas. Por eso, la herramienta fundamental de autoconocimiento hay miles. Ingresás en Google y podés encontrar muchísimas. Pero en el trabajo que yo hago con los líderes, en los coaches, con los colaboradores, con los equipos, es justamente trabajar primero en este autodiagnóstico de las competencias clave que son necesarias para un líder eficaz, efectivo en el futuro. Natalia, ¿y cómo juega el miedo en todo esto? ¿No? Porque digo, incertidumbre, hay temor, hay salida de zona de confort, hay, che, ¿qué puede pasar si me equivoco? ¿Cómo juega el miedo, especialmente hoy, no, en las culturas? Mira, el crecimiento, digo, nunca se da dentro de la zona de confort. Necesita que nos movamos y ahí empieza a estar el miedo, la incertidumbre, el no sé. Lo que tenemos que animarnos es a reconocer el miedo. Sí, está bien, tengo miedo. ¿Qué puede pasar? Muchas veces sabés que el 90% de lo que imaginamos después no termina sucediendo. Con lo cual, enfrentemos ese miedo. Lo peor que nos puede pasar es que rechacemos el miedo, querramos taparlo, porque ese miedo lo que va a hacer es salir con más fuerza. Entonces, el miedo juega un papel fundamental porque nos hace extremadamente controladores. La raíz que subyace debajo del miedo empieza a jugar en términos de control. Quiero controlar. Como quiero controlar, no soy sumamente arriesgado. Como no soy sumamente arriesgado, quiere decir que no confío. Como no confío, me quedo en las mismas zonas de confort. Con lo cual, mira todo lo que hace el miedo. Lo mejor que les puedo sugerir a las personas es que nos enfrentemos con ese miedo, cara a cara con él, para poder como desmistificarlo, para poder sacarle toda esa entidad que le ponemos, que es de una mente que es insegura. Entonces, trabajemos en enfrentar ese miedo y lejos de agudizarlo, lo vamos a estar como atenuando y disolverlo. Es la mejor estrategia contra el miedo. Yo creo que acabas de cerrar algo que nunca lo escuché de forma tan clara y conociendo y entendiendo la causa y efecto del miedo. Porque muchas veces nos quedamos con el concepto de miedo y vemos las barreras inmediatas que tenemos, pero no el impacto que en definitiva después se traduce a resultados. Porque una persona con temor al cambio, que es necesario, con lo cual el miedo va a ser parte de nuestra vida o esa incertidumbre es parte de nuestra vida, el control, el micromanagement, el crear cultura de micromanagement, que los resultados no sea la frustración de la gente y de los equipos y cómo eso rompe y está afectando especialmente las organizaciones más tradicionales, no las más conservadoras, porque las digitales ya nacen con eso de, pero va a equivocarte y no tengo miedo. Me encantó y te dejo este minuto de cierre para que vos transmitas a esos número uno que hoy nos están escuchando de nuevo, de grandes empresas, de pequeñas, medianas o emprendedores, para que le dejes tu mensaje final. Mirá, el liderazgo que viene es el liderazgo consciente. Es, digamos, el autoconocimiento es la cualidad y la skill más importante que un líder debe tener. Entonces, a mí me encanta decir, frente a la situación, cada uno decide quién es. Uno puede estar enfrentando el cambio como una mirada de víctima o como una mirada de protagonista. Y cada uno en nuestras manos tenemos la actitud y la acción necesaria para poder enfrentar esa situación como una víctima o como un protagonista. Así que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad. Tenemos que pensar cómo queremos actuar frente a cada momento. Así que a esos líderes le digo que se animen al autoconocimiento, que es la habilidad clave del futuro y del éxito. Natalia Devita, coach ejecutiva, experta en habilidades blandas, cambio de mindset, transformación, docente, mentora y embajadora de voces vitales. Muchísimas gracias por estar en Espléndidos. Muchísimas gracias a vos, Diego. Un beso a todos. Muchas gracias.